Estamos con Douglas Martínez, jugador número 19 de Honduras. Bueno, Douglas, se llevan el empate. ¿Qué pasó el día de hoy? Bueno, diría que es un empate con sabor a pérdida. Mantuvimos el partido la mayoría del tiempo. Incluso tuvimos ocasiones, lástima no las pudimos aprovechar. Un salvador muy aguerrido, muy fuerte, igual en ataque y en defensa también. Pero bueno, así es el fútbol y hay que recapacitar para ir pensando en el próximo partido. Bueno, según el resultado del partido anterior, todos los equipos siguen vivos. ¿Cómo van a enfrentar el siguiente partido? Sí, como le había dicho, tenemos que estar atentos para el próximo partido. Si bien es cierto que no hay un equipo definido que pueda ir a clasificar a las semifinales, pero bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo y esperando en Dios que podamos clasificar. Gracias.